y nunca que en una mañana más una receta más o invitado más con quién estamos hoy estamos con qué y mandó a pedir banana bread y que no te preocupes que chico y yo tenemos la receta bueno fíjense familia en casa kevin presta mucha atención para que lo hagas ok vamos a hacer este banana bread que vamos a necesitar tres no definitivamente carlito vamos a necesitar tres bananas y por favor bien maduritas bien maduritas y exactamente sabían que esta receta nace de la gran depresión verdad las mujeres en casa se le estaban dañando las bananas y entonces lo que hicieron fue mezclar las que ya se estaban dañando pudriendo con harina y mantequilla y un poco de azúcar entonces y boom y boom la depresión siempre gusta el banana kevin ok así se puede saltar ok las bananas están tres bananas acá ahora vamos a agregarle una taza de azúcar ok ahora sí va cayendo el azúcar una taza de azúcar morena un poco de bicarbonato una cucharita de bicarbonato para que mi chiqui para que así mismo carlita lo sabe pero carlos sabe cocinar vamos a agregarle ahora verdad dos cucharadas de mantequilla está kevin presta mucha atención porque no te lo voy a volver a repetir kevin vamos a agregarle vainilla esencia de vainilla está delicioso te gustó a neto espectacular que no entiendo por qué nos dieron tan poquito bueno carlos ahorita se puede decir no dios mío de verdad que carlos en dos huevos dos huevitos y vamos a batirlo piensa el estrado hoy les traje la batidora de mano esto lo tenemos todo en casa y el que no lo tenga en casa con las manos normal ahora mi chiqui ve batiendo y mientras yo te voy a agregar una taza y media de harina todo todo uso o leudante como es así mi amor qué cosa dijiste después harina todo uso o leudante la harina leudante ya tiene bicarbonato entonces hace que esponje más dale dale sin miedo mi chiqui envolvente ok yo te ayudo eso fue mínimo que está metiendo la mano aquí eso fue mínimos lo sé mínimos estás jugando con las cosas del chef mientras tanto está me tiene nervioso mientras tanto mira esta es una receta que verdaderamente uno debería de hacerla en familia a los niños se le encanta como estar involucrado y me imagino chef que también oh mira tiene chocolate chip te iba a decir y ya le vamos a agregar fíjense aquí tengo el molde y le estoy colocando manteca para que no se nos pegue la mezcla mira esa mezcla está quedando deliciosa se ve chiqui ok ahora qué vamos a hacer hay que ponerle mantequilla para que salga pronto bastante bastante mantequilla por último vamos a agregarle los chips y aquí traje guau qué chips tiene de chocolate de chocolate qué sabroso porque esto le da una textura única super crunchy y no es ajá chocolate y no es sabes otra cosa que me encanta muchísimo de esta masa de este pastel que tiene como pedacitos de bagaño tengo que ver si está bueno porque no me lo creo no me lo creo bueno fíjense vamos a llevarlo al horno esta es la consistencia que estamos buscando mira no me cheques mi chiqui sabe ok vamos a ver qué pasó ¿te escuchaste eso? fue Kevin el mini me agarró rechizó rechizó no te has comido la comida ya estamos en esto Kevin pórtate bien que en la cocina no se hace eso qué pasa no 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 ya te voy a dar más banana Kevin look at this Kevin look at this 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 Kevin look this is for you esto es para Kevin señores ustedes saben la receta de hoy fue inspirada en él claro que sí ahora una vez que tenemos espérate vamos a hacer un diseñito dale el diseño a ver no es que ella vino hoy como enamorada sí vamos a dar unos golpecitos esos golpecitos es para que bote el aire ay dios mío pero es que no 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 mi complemento perfecto mi complemento perfecto no sé tú crees que yo estuve en Top Chef de gratis así no 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 ahora vamos a llevarlo al horno banana 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 a Kevin le gusta ay mi chiqui me quemo me quemo me quemo chiqui mentira te asustaste ¿no? bueno ahora vamos a sacarlo es un espectáculo señores señores un tip muy importante es que mientras usted vaya cocinando usted va limpiando la cocina también mira que bien salió porque es agradable ver una cocina sucia ahora yo quiero que ustedes miren este delicioso banana bread que perfección a 350 por 25 minutos wow y vamos a ir probando con un palillo si la mezcla ya está lista vamos a introducir al palillo si sale sucio todavía hay que dar unos 5 minutos más de cocción claro entonces vamos a cortarlo mi chiqui entre los dos ven esto está demasiado rico ve esto ve esto vamos a ver esto bueno wow uy señores por favor ahí pueden ver las nueces nueces ¿qué se llama? sí nueces y chocolate pero vamos a partirle un pedazo a Kevin Kevin está saltando por su pedazo no, no, de felicidad Kevin look what we have here for you este es para Kevin este es para Kevin come Kevin come ah ya no, 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 no está vieta para después para después tranquilo ahorita se los damos en la boquita espero que les haya gustado esta deliciosa receta con Kevin en honor a él y así que yo creo que Anet tú me tienes que decir algo ¿no? claro que sí cuéntame en minutitos hablaremos con los actores que dieron vida a los personajes animados de Despicable Me para que nos cuenten de esta divertida historia con los actores